El tema de la salud, el tema del dengue, en este mundo tan impactante en el que no terminamos de salir de una pandemia, porque realmente uno, si bien ya no vivimos en situación de pandemia, tal cual de aislamiento como vivimos en 2020, en ese momento ya el dengue ya estaba presente en la Argentina y con muchísima fuerza. Este verano reapareció y sigue siendo de alguna forma agenda de información, de poder estar atentos de aquello que tenemos que ocuparnos los comunicadores para poder hacer prevención y tener más información sobre el tema. Estamos en contacto con la Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Alexia Navarro. Navarro, buenas noches. Farage Cabral te saluda. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, usted. Tiempo atrás recuerdo que uno pensaba, con la llegada del frío podemos empezar a pensar que esto va a aflojar, que el tema del dengue paulatinamente va a ir disminuyendo y de repente es como que las personas necesitamos descargar, reoxigenar para poder volver a plantearnos y enfrentar la realidad. En la provincia de Buenos Aires, en base a la información oficial que existe, hay más de 3.000 casos de dengue, digo. ¿Qué significa que baje la temperatura? ¿Hay que continuar con las medidas preventivas a pesar de esto? Sí, mira, muy buena la pregunta. Es verdad que con el frío la circulación del mosquito baja, pero tenemos que tener en cuenta que es un mosquito de hábitos domiciliarios. Entonces ya en las mismas viviendas que el clima está más agradable, más cálido, favorece la circulación del mosquito adentro de las casas, ¿no? Pero lo que es más importante a tener en cuenta es que recorremos que el mosquito hembra pone los huevos en los recipientes, ¿no? En estos recipientes con un poquito de agua, que por eso la indicación es el descarreo y mantener todos los lugares limpios, tirarlos, darlos vuelta, ¿no? Todos los que no necesitemos, porque los huevos duran un año y resisten temperaturas extremas. Entonces, por más frío que haya, los huevos no se mueren. Siguen, resisten y en los primeros calores van a eclosionar y de vuelta tenemos la circulación del mosquito, que es el transmisor de esta enfermedad. Entonces, por eso es que no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir con el descarreo, que es muy importante. Que suceda también durante el invierno para que no se junten estas aguas y permita el desarrollo de los huevos. Está claro que la provincia de Buenos Aires es el principal, en términos de superficie, el principal distrito del país y que en sí mismo es una nación en términos de superficie, en términos de cantidad de habitantes, en términos de distrito, digo. Pero también hay una diversidad de climas. Hoy, ¿el dengue está focalizado en una zona, en el conurbano, o es una problemática común de toda la provincia? Sí, la mayor cantidad de casos están localizados en 24 municipios, que son los del conurbano, ¿no? En toda esta zona con mayor descarga poblacional, con ámbitos más domésticos, es donde circula predominantemente este mosquito. Por eso la cantidad, la concentración de casos está centrado ahí. Es decir que cuando uno sale del conurbano, en los puntos de atención, este no es el foco de atención fuera del conurbano bonaerense. Claro, no, por ejemplo, hay municipios que no hay casos, ¿no? En los municipios de la costa, por ejemplo, no hay casos de dengue por el momento. Y la cuestión que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires de que determinados barrios, fundamentalmente linderos con la General Paz, fueron puntos críticos en términos de cantidad, de casos, de alertas específicas. En el caso del conurbano, los municipios que están en espejos con estos puntos de la ciudad de Buenos Aires, ¿también son en los que se registran mayor cantidad de casos? Sí, son también coincidentes, también por el movimiento de la población, el movimiento también de extranjeros, ¿no? Pero sobre todo por esta gran concentración de personas y las condiciones de las viviendas. Por eso lo vemos también reflejado tanto como en la ciudad de Buenos Aires como en los municipios del conurbano. Hablamos de casos de dengue grave. En la provincia de Buenos Aires solo hubo, en base a la información a la que puedo acceder, es que hubo tres casos de dengue grave, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con variantes, con personas que fueron picadas nuevamente o fueron infectadas nuevamente? ¿En qué casos se produce el dengue grave? Recordemos, si querés, los síntomas del dengue, que son principalmente fiebre, fiebre prolongada, dolor de huesos, de articulaciones, dolor retrocular, como una gripe, por ejemplo, ¿no? Pero sin el catarro de vías aéreas, ¿no? Como las gripes. En el dengue grave lo que se suma son los sangrados, ¿no? Muchas hemorragias, vómitos con sangre, ¿no? Que es lo que complica o agrava la situación. Estos casos se dan cuando una persona que ya tuvo dengue en otro momento, años anteriores, es picado, ¿no? Por un mosquito y es contagiado con una variedad, ¿no? Del virus del dengue, de un serotipo distinto. En este momento, en nuestro país están circulando dos serotipos distintos, entonces eso también es la gravedad. Y sobre todo, verlo con la circulación de, como decías, de lo que fue en el 2020, ¿no? En ese brote que hubo en el 2020, en los meses de verano del 2020, hay que ver también la circulación que hubo en uno y en otro, porque a las personas que ya tuvieron, si se contagian con otro serotipo distinto, al cuerpo le cuesta más generar las defensas, ¿no? Para defenderse de esta infección. Bien, entonces, repelente, descacharreo. Repelente, descacharreo, mosquiteros, ¿no? También para los bebés, sobre todo. Y incluso el mosquito se contagia de las personas infectadas, ¿no? Cuando uno ya tiene el diagnóstico o fue infectado con dengue, tiene que igualmente continuar usando el repelente para que un mosquito no lo pique y se contagie, porque así es como se va a transmitir. Bien, y estar atento a los síntomas y concurrir, actuar de manera preventiva. No automedicarse, tomar mucho líquido, y estar atento para la consulta médica, ¿no? Correcto. Bien, paso a otro tema. El miércoles pasado, el ministro Kreplak, al abrir el Congreso Provincial de Salud, anunció un plan quinquenal. ¿En qué consiste esto, viceministra? Anunciamos un plan quinquenal, que es una estrategia de salud para fortalecer el sistema de salud y sobre todo trabajar en líneas de cuidado, en la regionalización, en el armado de redes, para fortalecer los efectores y los equipos de salud, ¿no? Sabemos que con la diversidad o con la fragmentación del sistema de salud que hace que haya efectores municipales, efectores provinciales, nacionales, aparte de los privados, ¿no? Lo que necesitamos es que estén todos interconectados para garantizar el acceso a la salud y la equidad de la gente, ¿no? Que pueda tener el tratamiento que necesita, hacerse el estudio que necesita, y por eso la intervención del Ministerio de Salud de la provincia es clave en esto para garantizar justamente que no por vivir en un municipio con menos recursos o con un municipio más alejado, les dificulte más la atención. Esto es que no necesita uno vivir en el municipio en el que está el hospital o el centro de salud para ser atendido. Por ejemplo, ¿no? O fortalecer determinados servicios en determinados municipios siempre pensándose en un trabajo en red y sobre todo la continuidad de los cuidados, desde la prevención, la promoción de la salud hasta los diagnósticos y los tratamientos y la rehabilitación en el caso que sea necesario, ¿no? ¿Cómo se inscriben las entidades privadas, que las hay mucho en la provincia de Buenos Aires, dentro de un plan quinquenal de salud? ¿Cómo se las integra? ¿Cómo es el trabajo que puede hacer dentro de este plan una entidad privada? Eso fue, digo, Biden se lo va trabajando, ¿no? Con todas estas líneas, estas propuestas de trabajo para que efectivamente suceda, como la experiencia de la pandemia nos dejó mucho de eso, ¿no? Y en integración, por ejemplo, con el sistema de gestión de camas, donde tanto los sectores públicos como privados cargaban y volcaban en esas planillas la ocupación de camas. Con eso, ya cuando la ambulancia levantaba a un paciente que tenía que ser hospitalizado, ya sabía a dónde podía ir, ¿no? Se necesitaba una cama en un hospital privado, se necesitaba en un hospital público, cerca de su casa, y sobre poco la complejidad que necesita. Eso fue clave, ¿no? Con la decisión de la información en la integración para dar respuesta, en este caso, frente a la pandemia. Pero esas son estrategias para replicar también en este plan quinquenal, como forma de integración y de dar la respuesta corresponda. Bien. Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. A ustedes. Buenas noches.